Aquí no hay pa' que la tumba no se pare, por eso es que yo le traigo mi cantar. Aquí no hay pa' que la tumba no se pare, la alegría que adició de mi cantar. Como la canta, como la baila, como la goce, yo sé que te va a gustar. Como la canto yo, se nota la buena rumba. Y yo, que yo no soy número uno, pero me voy a respetar. Como la canto yo, se nota la buena rumba. Al ver, pa' que va sin mi rumba, me aplica en esta boca. Como la canto yo, se nota la buena rumba. Oye, la buena, la buena rumba, te traigo, te traigo mi buena rumba. Como la canta, 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 como la canta. Vuelo, vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo.